Lindas, linda mañana pueblo peruano, a la juventud, a todos nuestros compatriotas, les invoco a practicar el deporte, compartirlo con el estudio o con el trabajo. Una campaña que hace de vida de nuestro gobierno importantísima, 20 puntos, chocherita. ¿Y sabes cuál es la frase? Tú puedes, tú puedes, chocherita, sin drogas. Gracias.